Los temas del Congreso, nuestro especialista, nuestro columnista, Fernando Frakeri. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Pedro, buen día. Buen día. ¿Qué pasó ayer? Y varios temas en el Parlamento Nacional, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que los legisladores nacionales, por un lado, tenemos que decir, está el acuerdo entre oficialistas y opositores de ir trabajando algunas semanas, principalmente en el recinto de la Cámara de Senadores, como ocurrió ayer, y otras semanas, trabajar también en el recinto de la Cámara de Diputados e ir avanzando con algunos temas en las comisiones del Parlamento Nacional. ¿Esto por qué? Porque estamos en un año de calendario electoral, entonces hay elecciones escalonadas en distintas provincias, pasó Catamarca, pasó Chubut, se viene la provincia de Salta, lo cierto es que los legisladores también están pensando en su campaña electoral y, por lo tanto, esto también merma la actividad en el Congreso. ¿Qué pasó ayer? Una reunión conjunta de varias comisiones, en la cual habían citado los legisladores nacionales de la oposición a la ministra de Justicia, Nilda Garré. La ministra no concurrió, la reunión fue mucho más política que legislativa, en torno a los temas que querían analizar con la ministra, y por lo tanto, ¿qué dijo la oposición? Vamos a pedir que directamente sea interpelada la ministra de Justicia en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto lo planteó el radicalismo por intermedio de Ricardo Gil la Vedra. Lo cierto es que para que se aprueben la interpelación de un ministro necesitan un número determinado de legisladores, dos tercios de los legisladores, que si no cuentan con un acuerdo con el Frente para la Victoria, va a ser muy difícil que finalmente se concrete lo que va a ser el pedido de interpelación. Pero, ¿qué pasó ayer en la reunión de comisión, en el plenario de comisiones, con la ausencia de la ministra Nilda Garré? Lo contamos en el siguiente informe. Con la ausencia de la ministra Nilda Garré, se reunió el plenario de las comisiones de libertad de expresión, justicia y asuntos constitucionales de diputados, para analizar la situación generada el pasado fin de semana, cuando trabajadores bloquearon las puertas de la planta de distribución de los diarios Clarín y La Nación. Nosotros lo que le pedimos a la ministra Garré es que venga a dar explicaciones, a hablar, a discutir un tema. No se presentó y no nos mandó nada. Lo que hizo fue simplemente mandar a los correos electrónicos un comunicado de prensa que lo colgó en la página web del Ministerio de Seguridad hace tres días. Estamos pidiendo el pedido de interpelación a la ministra Garré porque consideramos que hay una desobediencia judicial y que la ministra pudo haber prevenido este bloqueo, pudo haber prevenido que los diarios salgan el domingo 27 correctamente y que los argentinos se pudieran haber informado y no lo hizo. Entonces el pedido de interpelación es a la ministra Garré. El próximo paso es de acuerdo al artículo 71 de la Constitución y de acuerdo al 204 del reglamento para que se interpelara. ¿Qué quiere decir? Que los diputados nacionales podemos pedirle a nuestros ministros que vengan formalmente y que den explicaciones de su tarea para ver si les caben responsabilidades por el mal desempeño de su tarea. Tampoco participaron del encuentro los diputados del bloque del Frente para la Victoria y de Proyecto Sur. La actitud de la oposición realmente es intolerable. Ha transformado una cuestión sindical de larga data, un conflicto laboral que tiene resoluciones judiciales firmes y consentidas incumplidas por la patronal. Hay resoluciones en el Ministerio de Trabajo también incumplidas y eso lo transformaron en una cuestión netamente política. Y sobre eso se ha amparado indudablemente todo el sector mediático que acompaña esta oposición. Yo creo que la oposición se tiene que replantear seriamente su rol en la política. Creo que haber renunciado a la política como lo han hecho y hacer un seguidismo de las posturas del Grupo Clarín claramente está demostrando que es muy fallido. De hecho no consiguieron el quórum para poder funcionar hoy las comisiones que supuestamente querían interpelar a la Ministra ni tampoco lo consiguieron para la sesión del día de la fecha. Fernando, en el Senado también se trató el tema planteado el domingo pasado en la planta de Barracas. También se discutió, pero se discutió de otra manera. Se discutió no tan políticamente el tema, sino se discutió con cierto acuerdo entre oficialistas y opositores para finalmente qué es lo que estaba pretendiendo la oposición en el Senado Nacional. Lograr una declaración del Congreso, una declaración del Senado. Finalmente hubo una declaración consensuada entre oficialistas y opositores y este tema lo hablamos con el Senador Nacional, Miguel Pichetto, presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores. El método utilizado por esos trabajadores despedidos no puede ser convalidado por el Parlamento Argentino ni por el Senado, ni tampoco lo fue convalidado por ningún Ministro del Gobierno, ni tampoco es el pensamiento de la Presidenta. La Presidenta ha dicho claramente que no hay que resolver las cuestiones en la Argentina por la vía de hecho, que está planteándole un nuevo reclamo y un cambio cultural a las organizaciones sindicales. Lo dijo claramente en su discurso del 1 de marzo cuando se refirió a los gremios de servicios públicos, que a veces toman medidas que son legítimas, que son reclamos legítimos de los trabajadores, pero que afectan al conjunto de la sociedad y que por lo tanto, bueno, hay que encontrar nuevos caminos en el reclamo de los sectores. Bueno, ahí estaba la opinión de Miguel Pichetto, desde el Frente para la Victoria en el Senado Nacional, veíamos antes lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, tema cerrado ya para el Parlamento. La próxima semana habría sesión ya en la Cámara de Diputados de la Nación con distintos temas de agenda consensuada entre oficialistas y opositores.